Con una conferencia titulada Municipios y Municipalismo en la República Dominicana y España. En la mañana de este viernes se llevó a cabo la inauguración de Diplomado, Gestión Municipal y Desarrollo Local, el cual contó con la participación de alumnos, así como autoridades del recinto San Francisco de Macorís y los expositores Miguel Ruiz y Juan Manuel Ruiz. La ciudadanía, quien oriente de una manera correcta a la gestión municipal, o sea, ninguna gestión municipal que vaya a disparar a su locación puede ser una gestión municipal eficiente. Y ninguna participación para desarrollar una localidad que esté al margen de la autoridad, o sea, al margen del ayuntamiento, tampoco va a ser buena gestión. Por lo tanto, es una simbiosis la comunidad y el ayuntamiento. El Diplomado es auspiciado por el Ayuntamiento de este municipio junto a la UAS Recinto San Francisco de Macorís. Joanny Cordero, NTN, Subnoticiero Regional.